Aquí me encuentro, bueno, en lo que es una de las unidades de testeo territorial de Santa Fe, precisamente en la estación Belgrano, y estoy con el doctor Rodolfo Rosselli, director de la región de salud Santa Fe. Bienvenido, doctor, estamos en vivo para aire de Santa Fe. Bueno, cuéntenos la importancia de estos puestos de testeos rápidos que se han puesto en estos últimos días, desde el sábado aquí en lo que es en Santa Fe. Bueno, buenos días. Bueno, con el objetivo de intensificar las acciones sanitarias, hemos abierto cuatro puestos o unidades de testeo territorial, unidades fijas, que tienen la característica de que la persona puede ser hisopada sin turno previo, que cualquier persona tenga síntomas, aunque sea un síntoma, aunque ese síntoma haya comenzado ese mismo día, se acerca al centro de testeo, a la unidad de testeo, y se lo va a hisopar. También a aquellas personas que no teniendo síntomas, pero que hayan estado en los últimos tres días en contacto con alguna persona sospechosa o confirmada de tener COVID, también la vamos a hisopar. Y a las embarazadas también. Embarazadas sin síntomas que quieran realizarse el hisopado, también se lo vamos a realizar. Es importante para muchas personas, ¿no?, que muchas veces tienen la duda, ¿no?, de haber sido contacto de derecho con un positivo, y pueden acercarse, como decía usted, sin ningún turno previo. Y, bueno, esto también ayuda a ustedes en lo que es salud, para generar un gran elevamiento de cómo se está desarrollando esta pandemia, en esta época, que uno también puede llegar a tener otro tipo de enfermedades. Sí, por supuesto que para el sistema de salud es muy importante la información, pero también, digamos, es la voluntad de querer mejorar el acceso, que la población pueda tener un acceso pleno a este servicio, a esta instancia, que es tan importante la persona que tiene síntomas muchas veces, o que no tiene síntomas, pero que se siente muy preocupada por la situación, quiere saber, quiere conocer, al sistema sanitario también le interesa saber y conocer. Entonces, nos parece muy importante, además, porque en otras localidades en donde se realizó, se lleva a cabo este tipo de procedimientos, han sido muy efectivos, brindar esta posibilidad para que la gente, sin ningún tipo de obstáculo, pueda acceder al testeo. Y, bueno, también, hay muchas personas que están en la percepción, ¿cuál es el porcentaje, más o menos, que han calculado de la cantidad de positividad? Bueno, según la muestra es chica, ha sido porque tomamos en este fin de semana un poco más de mil personas fueron testeadas, y un 23, 25% del índice de positividad. Todavía no está terminado todo el proceso porque estos 25%, 23% de positivos, son de los test rápidos, test de antígeno, pero también hay un grupo de personas que se les realiza la PCR, que está en proceso, que hoy vamos a tener los resultados de estos días, el fin de semana, que podría modificar un poquito a lo mejor los números, pero yo creo que vamos a estar en un índice de positividad entre un 23 y un 25%. Es importante también cómo ha avanzado en las últimas semanas la vacunación en la provincia. Sí, y eso es muy importante, que yo hoy termino de recibir, terminamos de recibir acá en la ciudad de Santa Fe, casi 10.000 dosis de la Sputnik, componente 1 y componente 2. Sabemos que nos van a llegar, nosotros al país le van a llegar cerca de un millón de dosis de AstraZeneca, y bueno, esto nos pone muy bien, porque tenemos capacidad operativa para vacunar, para vacunar un gran número de personas, y bueno, me parece que seguramente esta baja, si se va confirmando esta tendencia a reducir, a bajar el índice de positividad, ahora, bueno, el porcentaje de vacunación de la población es muy importante como resultado de esto. Ese. ¿Y serio? Sí, no, si le podemos preguntar a Rodolfo justamente en base a lo que él decía, que es este... Te paso del retorno con el doctor. Bueno, dale, perfecto. Hablamos entonces con el doctor Rodolfo Rosselli. Hola, ¿cómo va? Geraldine lo saluda. Lo escuchaba atentamente, esta cuestión que mencionaba, la cantidad de, la posibilidad de que tanta gente vaya a hacerse un testeo, embarazada sin síntomas, decía usted recién, este, sin turno previo, aquellas personas que hayan sido contacto estrecho y que hayan pasado tres días, y los que presenten por lo menos un síntoma, ¿no? Que por ahí al principio se había comunicado otra cosa, el sábado nosotros estuvimos ahí en el lugar, y muchos nos decían que, bueno, que no encontraban la posibilidad de hacerse este hisopado, porque se había dicho que también podían ir personas sin síntomas, pero más allá de esto, le quería preguntar, ¿qué capacidad hay por centro de testeo numérica, digamos, de recibir hisopado? Sobre todo para la gente que nos está escuchando, que sepa que se hacen 80, 100, 200 en cada uno de estos lugares. ¿Cuál es el número? Bueno, nosotros en este momento tenemos una capacidad aproximada de 200 hisopados por cada unidad de testeo, pero si vemos que es necesario aumentar la capacidad, lo vamos a hacer. Si vemos que hay una demanda insatisfecha significativa, vamos a aumentar la capacidad de testeo. Pero hoy por hoy, en cada una de las unidades de testeo, aproximadamente son 200 test diarios que podemos realizar. Importantísimo. ¿Y en qué horario por ahí es el que más se recomienda que vayan las personas que nos están escuchando? Porque están de 9 a 1 de la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. De 9 a 13 estamos. Nosotros les recomendamos en general que no esperen hasta las 13, porque siempre hay demoras en esto. Después, a lo mejor tienen que estar una hora, hora y media a la espera del resultado, si se acumula a última hora. Así que preferimos que la gente vaya un poco antes de la finalización del proceso de testeo. El sábado justamente pasó eso, que muchos fueron sobre el mediodía y bueno, por eso se generó este colapso de cual le hablaba. Doctor Roseli, Luis, Luis Mino, buen día. Hola Luis, ¿qué tal? Buen día. ¿Hasta cuándo tenemos este tipo de testeos? Por lo que yo leí, quiero ser simplemente una aclaración, ¿esto continúa? Sí, 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 sí. Desde ahora en adelante. ¿Qué es en adelante? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, el tiempo lo vamos a ir viendo en función de la situación epidemiológica. En la medida que veamos la necesidad de llevar adelante gran cantidad de testeos, lo vamos a ir haciendo. Pero la situación es que... Ustedes agregaron un camioncito más de Nación. Me parece que hay como un quinto puesto. Ah, sí, 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 sí. ¿Ese rotativo va de un lado para otro o se queda fijo en algún lado? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos también, contamos afortunadamente con el camión sanitario, el detectar federal, que lo tenemos, vamos a decir, de itinerante, que va recorriendo diferentes barrios de la ciudad, algunas localidades también cercanas de la región, lo cual es una ayuda, un complemento muy, muy importante. ¿Quiere decir...? Lo que nos interesa son estos puestos fijos, que la gente sepa, vaya tomando conocimiento, que en tal lugar se hace el testeo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que con este grupo, con esta batería de decisiones, lo que se está tratando es de achicar el margen, la mayor cantidad del margen de probables futuros contactos, sea con asintomáticos o con asintomáticos, y generar como encapsular, a ver, si usted me corrige, me corrige, ¿eh? Yo trato por todos los medios de ser lo más claro posible, la probabilidad de contagios. ¿Por ahí venimos? Está claro, está claro. Nosotros queremos reducir la cantidad, reducir al máximo la cantidad de gente portadora de virus que circule por la ciudad. Si tratar de detectarlos, para que esa gente no circule, indicarle el aislamiento. De esa manera, al no circular, no va a contagiar, no va a haber, y vamos a reducir la cantidad de enfermos. Es la clave. Al no circular, no se circula, no se está permanentemente haciendo distribuir como que el virus va de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, se encierra, se encapsula, y vamos a bajar los niveles de este colapso sanitario que tuvimos hace 10 días, que, doctor, la pasamos muy complicado, muy complicado, y ahora parece que tenemos una pequeña brisa, un pequeño aire fresco y una lucecita de esperanza, además, con la llegada de tantísimas vacunas, y yo creo que entre ese dato final, para cerrar esta nota, es la alegría de saber que está vacunado todo el grupo de personas con conmovilidad de 18 a 19. Esa es la mejor noticia, más allá de que ya se empezó a vacunar a menores de 55, 50 inclusive. Creo que por ahí pasa la gran alegría. Sí, 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 sí. Intensificar la vacunación como se está haciendo, nos están llegando buenas cantidades de dosis de vacuna, los testeos que tenemos que intensificar, y sobre todo después la responsabilidad social, el cuidado personal, social, porque yo creo, Luis, que podríamos hoy estar mejor de lo que estamos en este evento que ocurrió el fin de semana anterior, donde hubo alta movilización y circulación de personas, no contribuye a este estado, así que es muy importante, porque los testeos son importantes, la vacunación muy importante, pero la estrategia más importante para el control de la pandemia son los cuidados personales y sociales. Más el testeo y la vacunación. Esa es la triología. Más el testeo y la vacunación. Sí, sí, sí. Las tres puntas. La principal estrategia, porque ustedes vieron que las personas que se vacunan no están exentas totalmente de la enfermedad. Entonces, la vacunación es muy importante. Los testeos para reducir la cadena de contagios es muy importante. Pero si la gente no acepta las medidas de cuidado, de restricciones, y si se genera una situación como la que se generó hace una semana atrás, va a ser muy difícil el control de la pandemia. Lo último. El tema, vio que en esto nos hemos olvidado de las otras cuestiones de enfermedades. Hay mucha gente que no concurre para hacer sus chequeos anuales producto de que tiene miedo, de que duda, de que el virus, que el otro. Me preguntan desde la zona de Rincón que está habiendo un faltante de vacuna de neumococo. ¿Usted tiene algún dato de ese? ¿Puede ser que sea ahí o sea general? El dato está por llegar. ¿Me puede contar, doctor? No, puede ser que en algún momento haya habido una faltante, pero todo esto puede ser transitorio porque nos están llegando muy bien en tiempo y forma las vacunas. Ahora, puede ser que en algún momento puntual, algunos días, haya faltante de algún tipo de vacuna, pero nosotros en este momento tenemos todas las vacunas disponibles en todos los efectores, Luis. Una última, última, última. No nos molestamos más. Las segundas dosis, las segundas dosis para personas de... Yo no quiero ir a los 60 porque los 60 se vacunaron hace muy poquitito. Hablo de los de más arriba. 80, hasta podría decir 75, 85. ¿Eso qué calculan? Depende de cuándo llegan y cuándo calculan que pueden llegar. Bueno, ahora nos están llegando segunda dosis de Spoon en buena cantidad. Las AstraZeneca que tenemos y que nos van a llegar y vamos, digamos, no debería haber un adulto mayor de 65 años sin esquema completo en las próximas semanas. Eso es una muy buena noticia. Lo repetimos, no debería entonces haber adultos de mayores de 65 años sin las dos dosis aplicadas en las próximas semanas. Exactamente. Clarísimo. Es título de la nota, porque es muy valioso lo que termina de contar, doctor. Sobre todo, doctor, porque mucha gente que ya se le cumplieron estos tres meses que nos escriben y nos dicen bueno, pero ya mi mamá ya se vacunó, mi abuela ya se vacunó la primera dosis, ya pasaron tres meses y lamentablemente lo que terminan haciendo es este peregrinaje por los distintos centros de vacunación preguntando cuándo les toca la segunda dosis. Por eso es tan importante que sepamos, bueno, que tenemos que esperar que ser pacientes y que desde provincia se está haciendo todo para que en los próximos días ya estén todos los mayores de 65 años vacunados con las dos dosis. Sí, en la medida que tengamos la disponibilidad, como decía, nos han llegado segundas dosis de Spoon en buena cantidad. Hoy nos van a llegar buena cantidad de dosis de AstraZeneca por lo cual yo creo que los adultos mayores de 65 años en la próxima semana tenemos que tenerlos a todos con el esquema completo. Perfecto. Bueno, doctor, completísimo como siempre, si no le molesta lo vamos a grabar, repítame los lugares y los horarios porque mucha gente por ahí enciende la radio al final de la nota, usted haga de Luis Mino. Atención, Luis Mino nos pasa, siéntase porque agarre y la manija, diga, esto es aire de Santa Fe, por un ratito es dueño de la radio. Ah, tenía un vencimiento hoy en el banco, si usted quiere ir también. Bueno, dale, decimos horarios para los testeos y qué cuestiones hay que tener en cuenta. Lo escuchamos, lo grabamos, así lo ponemos varias veces en la semana, en la mañana. Bueno, en este momento en la ciudad de Santa Fe hay cuatro unidades territoriales de testeo, son cuatro unidades fijas que están ubicadas unos en la zona norte de la ciudad de Santa Fe en el alero de French con el barrio Coronel Dorrego el otro, la otra unidad de testeo en la costanera en el centro deportivo de la municipalidad la tercera unidad de testeo está en la estación Belgrano y la cuarta unidad de testeo territorial está en el club nacional en el sur de la ciudad cerca del barrio Centenario. Estas unidades trabajan de nueve a trece horas. Le pedimos a la población que en general no vayan muy sobre la hora para que después no tengan que estar esperando tanto tiempo. Queremos que en lo posible se acerquen antes de la una que es el horario digamos de cierre de la actividad. ¿Tienen que tener en cuenta alguna cuestión para ir a hacerse el testeo? ¿Tienen que tener algún dato previo? No, no las condiciones para el testeo lo recordamos son personas con síntomas aunque sea un síntoma y aunque ese síntoma haya comenzado en ese día síntoma compatible con COVID o aquellas personas sin síntomas pero que en los últimos tres días hayan estado en contacto con algún caso sospechoso o confirmado de COVID y también a la embarazada la embarazada sin síntomas que desee conocer su situación también la vamos a testear. Lo mejor salió perfecto la verdad que esto lo vamos a reiterar en buena parte de la mañana porque en salud en aire primero siempre hasta luego doctor muchas gracias Luis lo mejor lo mejor ahí la tenía a Corgelina Mudalel también un ratito estaba por ahí cerquita antes de irme con Zuckerman porque está lista con Zuckerman ahí están le están haciendo una nota Jorge bueno contanos la importancia y cómo se ha desarrollado estas unidades territoriales de testeos rápidos bueno muy importante contar con esta herramienta que se estima a lo que es la expansión sanitaria en toda la provincia de Santa Fe y a los centros de vacunatorio es importante que la gente sepa que se puede acercar todos los días desde 9 a 13 en las distintas unidades territoriales sin turno previo para vacunarse el objetivo es disminuir la circulación detectar de manera precoz a las personas que tienen COVID como así también poder hacerle un seguimiento cercano para que la evolución no sea negativa y no terminen en internación por eso el objetivo es detectar de forma rápida a estas unidades territoriales fijas que bueno ahora estamos en la estación Belgrano hay otra en el alero de Coronel Dorrego otro en el Club Nacional y otro en el Centro Municipal Deportivo que posiblemente ese se modifica el lugar y se lleva a otro barrio porque está muy cerca de la estación Belgrano y la idea justamente es distribuirlo geográficamente para que toda la ciudadanía pueda acercarse pueda hacerse el testeo y se le suman los camiones del detectar federal que en este momento están en barrio Pompeya en avenida Borrita el 4000 en el centro de salud y también mañana martes van a estar en barrio Chapeyú en Teniente Losa y 12 de octubre fundamental que la gente sepa esta información que la tenga que sepa que pueda acercarse si tiene un síntoma o si fue contacto estrecho o si tiene la duda está a disposición la posibilidad de hacerse el hisopado y el objetivo es reducir la circulación a partir de los resultados que arrojen todas las unidades territoriales a cada persona que esté en el momento salvo el PCR que lleva un poquito más en este este fin de semana arrojó una positividad del 23% y se espera que aumente un poquito al 26% porque estamos esperando los resultados del PCR ¿Quién es saber que una persona se da positivo se le realiza el certificado rápidamente y se le manda el aislamiento? Esto de forma rápida es algo que se suma a lo que ya existía a los centros de hisopado que ya tenían la ciudad en el tema F que llamaban al 0800 que los derivaban bueno esto es algo más espontáneo es algo inmediato para que la gente justamente no tenga que atravesar trámites burocráticos y pueda acercarse a estos lugares que están disponibles porque como te dije anteriormente el objetivo es reducir la circulación detectar de forma precoz por eso se están distribuyendo geográficamente estos lugares donde se suma el detectar y donde ahora se va a modificar posiblemente un lugar porque se detecta que está muy cercano a otro centro territorial y la idea es abarcar a toda la ciudadanía ¿En cuánto tiempo estarán en la ciudad de estas unidades territoriales de testeo? por ahora van a seguir estando y van a estar mientras dure la pandemia obviamente eso se va comunicando pero hoy es lunes hasta el próximo lunes está todos los días incluidos sábados y domingos de 9 a 13 y se va a seguir informando pero la idea es que perduren y que sigan estando de forma fija para que la gente pueda hacerse los testeos a la que estábamos Luis a la concejala Jorgelina Mudale buenísimo muchas gracias un saludo para Jorgelina me voy urgente al tránsito y después quiero aclarar algo sobre se va a seguir y se va a seguir